Por la mitad, autora Lucía Pradillos Un hombre es atropellado por un coche, siendo partido por la mitad Haciendo running por la carretera, un coche le atropelló, sin llegar a ser mortal Pues por la mitad le partió La mitad derecha huyó y la izquierda se quedó El conductor se fugó no habiendo testigos de la extraña situación Músculos, arterias y venas quedaron al descubierto La izquierda se torturó con su futuro aterrador Y tomando decisión, optó continuar con su vida Y nadie reparaba en él, tan enfrascados en rutina La derecha cedió al crimen, asesinando indiscriminadamente Partiéndoles por la mitad, para encontrar a su izquierda que no le dejaba de faltar Hasta que acudió a su domicilio habitual y allí la encontró Leyendo un libro en el sofá, cuyo título le pareció tan malo que la tuvo que asesinar Pues ni a su propia mitad era capaz de reconocer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!